Ok, subete al caballete Y vamos a comer algo ahorita Comamos esto Y... Fresas en lata Un buen brandy, abierto Voy a echarme uno de estos Ok Bueno, vamos a ver A donde tenemos que ir hoy Albert Mason Y no tenemos que regresar a casa A decirle a aquel uno que ya cobramos Creo que no, ah Que podemos ir Vamos aquí con este ¿Cuál está más cerca? Ah, bueno, está más cerca este Vamos a ir aquí con Albert Mason A ver qué quiere ahora A ver Con Albert Mason A ver, se escucha más cerca El silbido ese, ah ¿Qué se escucha acá? Uh, aquí me tembló algo Aquí me tembló algo Ah, va a ser este, eh Sí, es aquí Joder Árboles torcidos Pues ya tenemos otro árbol torcido, ah Tremenda lluvia Tremenda lluvia Que se te vino Vámonos Vámonos De aquí eso me huele a tormenta Eso, ah Me huele a tormenta Quítate, ciervo Con trueno y todo, ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha ha, ¿qué es esto? ¿You think you were a lawman? Go to hell Hey, you ain't got no business being here You don't like visitors, huh? Oh yeah, real clever Get out of here, fool Didn't feel a thing A ver, a alarm, ah Venga No hay nadie viendo ¿Este qué es, ah? Persona desconocida, no Y este aquí, persona desconocida Yo tampoco, ah Pero vámonos, ah Cabroncete este ¿Qué? Estoy llevando el caballo Que no es mío Te estaba dejando tú Vamos, ah Por aquí, por aquí, por aquí Albert Mason A lo vi, ah ¿Qué está haciendo este cabrón aquí solo, ah? Los oros Los oros Los oros Los cabritos no me soportan. Solo los cabritos no me soportan. Ah... Eso... es un pinto silvido. Lo sé, hermoso. No llegará a ningún lugar cerca de mí, por supuesto. Puede sentirme mi estupidez. Bueno, ¿qué tal que me conduzco? Oh, eso podría ayudar. ¿Puedes estar preocupado? Me siento como un maldere. Claro, espérame aquí. Al menos esta vez me confío que me voy a comer. Ahora... Monta en un caballo, ok. Monto en mi caballo. Y ahora... Cabalga hasta los caballos salvajes. Ok. Perfecto, eso lo puedo hacer. No hay mayor ciencia en eso, ah. ¿Dónde está el... ¿Dónde están esos cuates? ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Te vas a caer! Por aquí, eh. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué tremendo salto! ¿Para allá ahora? Ah, ya estoy aquí. ¿Y qué? ¿Qué tengo que hacer? Ajá. Monta en un caballo. Lo tengo que montar, ah. No, 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 no. Segurte. ¿Y ahora? Dirige los caballos hacia el campo abierto, ah. Ok. A ver. Vamos. Se ve muy bien, ¿verdad? ¡Ya! 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 Buen mustang. ¡Vamos! ¡No se mueve! ¡FTРAS! ¡Gin intensas! ¡Que vaya! ¡Get after! ¡Vamos! 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 ¡ прис $15,000$! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora pudiste? Cuidado, señor Mason. ¡Tú también, señor! ¡Tú también! Ok, parte del Mason ya está hecha. A ver si puedo encontrar ese Silver. Antes de que se me vaya más lejos, a ver. A ver, quitemos esto de aquí. Y lo vamos a poner aquí. A ver, ¿qué se me hizo ese caballo? Ese fue lejos, ¿ah? Está muy bonito, ¿ah? Ya está, creo, ¿ah? ¿Son estos? No. Estos no son. Se cambiaron. A ver si lo puedo lanzar. Tranquilo. 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 Tranquila, tranquila. Tranquila. Bien. Sí, tranquila, tranquila. Bien, sí se puede lanzar, ¿ah? Sí se puede lanzar. Vente, 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 caballete. Muy bien, ¿ah? Bueno, vamos. Nos vamos a dirigir directamente hacia allá. A ver lo que quiere la... A ver si encontramos a... A ese animal. De al... No sé qué, ¿ah? De este, de... De... De Margaret, ¿no? Sí. Vamos a ir directo por aquí, ¿ah? La cebra desaparecida de Margaret fue vista última vez en esta zona, ¿ok? Creo que me voy a bajar... De este caballo. Me voy a subir en el mío, ¿ah? Come on, girl. A ver. ¿Dónde estará la cebra? Creo que me voy a tener que deslazar. Hay que apurarme porque ahí se está poniendo el sol, ¿ah? Ahí está, 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 ahí está. Ahí vamos. A ver. Me voy a acercar lo más que pueda. Eso no parece cebra, ¿ah? Está bien. Está bien, ahora ya. Ven, 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 ven. Bájate. Esa no es una cebra. ¡Wow! Esa no es una cebra, ¿ah? Esa no es una cebra, no es una cebra. Esa no es una cebra. ¡Qué cabrón ese! ¡Qué cabrón ese, ah! Bueno, se la vamos a llevar a Margaret. Eh, tranquilo. Tranquila, tranquila, tranquila. Si así es la cebra, ¿cómo será el tigre y el león, ah? Estás tranquilizado a la cebra, ahora te seguirá bien. Está bien. Pues el de cebra no tiene nada esto, ah. A ver. Vamos a ver a dónde tengo que llevarlo. Aquí. Vamos. Uy, uy, uy. Bien, ah. De cebra, tiene esto lo que yo tengo de chino, ah. A ver, vamos con Margaret. Si yo tengo lo de chino, lo que tiene Margaret de mujer, ah. Ahí está loco, ah. A loca, a loco. ¡Hey, Margaret! Good grief, you found him, our zebra. Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh, dear, you're missing a point, aren't you? It's an illusion. A trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage. Dreams and reality. What is the greater conjuring trick? Lassuing some poor beast on the plains of Mumbo Jumbo Land and shipping it here so it can dance the polka or turning there in the glare of those arc lamps. Something mundane into something extraordinary. Este cuate sí está jodido, ¿ah? It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long... As long as you don't pay any of the tickets to your show. Ah, yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment. Of course, of course. I shall make it worth a while. But, um, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. ¿Tiger? Yes, yes. And take our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Calig away. Please. I hate to ask. All right. I'll see what I can do. Bueno, voy por el león entonces, ¿ah? A ver, parte dos. Vente, caballete. Encuentra el cuidador de tigres, ¿ah? Let's go, girl. A ver. Vamos a darte algo de comer. Bien. Y te vamos a dar un poquito de amor aquí, ¿ah? Bien. ¿A dónde se fue este... ...ayudante? Aquí abajo, ¿ah? Ok. Vamos ahí. Vamos ahí. Oh, dear. Oh. Oh. Hey, mister. Oh. Miss. Howdy, mister. Did, uh... You lose a tiger? Yeah, you found one. Nah. I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him. And... Now he's missing due. It is a right... Mandó a su mejor león. From Timbuktu, where are you? From Valentine, I think. From Valentine. He might be more of a kind of dog than a lion. But in a certain light, a belleroy would never tell. Of course. Which way to go. And to those shrubs over there. Ok. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find this track. Ok. The first set of shrubs. That's where I lost sight of it. I got it. Here I can use... A ver. Se fue para allá. Se fue para allá. A ver. Pero no sé. El tigre va a ser un gato. Que... Me lo estoy oliendo. Ahí. No. Guarda eso. Si... Sigue el rastro. para allá para allá ah si está bien lastimado para allá Uh-oh. ¿Qué más? O sea, si es un puma. Sí, señor. Ella es nuestra atracción. Bueno, esperamos que quiera la otra mitad de su cena. ¿La otra mitad? ¿En serio? Voy a ponerlos en tu wagon. Te encuentras donde esconder. Ah, lo va a meter como que fuera una... Como que fuera una carnada. Joder. Ponlo ahí. Ahí. ¿Y ahora? Voy a esconder. Ya voy, ya voy, ya voy. No, no, no. Me fui para encontrar a un tigre. ¿Cougre? ¿Vas a decir? Y acabo perdiendo a un lion. Sí, un héroe. No tengo ninguna ganas. Bueno, si eso es lo que estás tratando... No tengo ninguna ganas para empezar. Cougres y héroes. Que no me venga de atrás, esto, ah. Hey, no es lo que tienes en esta vida. Es lo que lo haces. Bueno, eso es... Es muy inteligente de ti. Especialmente cuando... No tienes zébrales o tigres. Hey. Tienes tu cabeza abajo Vámonos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No lo miro Joder, ahí está Subiste, subiste ¿Y ahora? Yo creo que ella está muy hungry Ella es feroz Estoy cerrando la mano Encierra el puma Encierra el puma A ver Cierra las puertas, cabrón No, con la cola, con la cola Bien, vamos ¡Los hemos conseguido! Bien, cambie, ¿no? Y mantengo un ojo en ella Bien Bien Vamos a volver a Mr. Margaret Pero, ella aún está comiendo Yo pensaba Desde que estaban cerca Y todo Bueno, los espacios wildes Seguen a los demás Seguen amables Un minuto, un minuto, un minuto Y el siguiente Esto es, esto es fácil Y si no, yo he ido con un poco Yo mismo ¿Es cierto? No, no realmente Hey, uh I realize I ain't probably introduced myself Sally Nash Oh, Sally Nash Nice to meet you, sir Tell me, Miss Nash How you end up in this, Racky I guess it's always been my inclination, you know Wild beasts and the like I met Mr. Margaret We got to talk him Esta está más loca que el otro cuate, creo yo Porque el otro cuate pues hace su show y todo Pero esta, creerle Está más loca Vamos a dejarle A la supuesto Margaret Y es ayudante, ¿eh? We found each other and some shelter But when the wind died down The animals was gone Jajaja And now they're back Some of them at least Thanks to me Camino tan difícil este Uh, cuidado Uy, cuidado Uy, cuidado Uy, cuidado Uy, cuidado You ever want to get in the side show business I'm sure there'd be a place for a fellow like you I'll leave the professional theatrics To better women than me Casi llegamos, ¿ah? Ahí está, el caravan No podía perderlo si querías Mr. Margaret Mr. Ah, I see you found each other Llegamos con tu tigre que es un puma Y tu mula que es una cebra Running and feathering a donkey is one thing I beg your pardon It's grease paint Makeup But playing dolls dressed up with a wild animal You're gonna want to be a lot more careful Strappy ate king, Mr. Margaret I saw her do it I always thought they got along Oh, she liked him just fine She licked her chops and asked for seconds Hey, speaking of which You got any more word on that runaway line Or are you gonna pay me for these misfits Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material Daddy, you were right, goddamn you But a cow barn in Rhodes is hardly drury bloody lane You got any word on the line? Yes, yes, I've got word on the lion Shit is the word Someone saw him near Emerald Ranch As you know, we're lately very short on lions So I'd be very grateful All kinds of O sea, ¿hay otro león? ¿Otro perro? O si es un león O si es un león de verdad A ver ¿Dónde estás tú? Ahí te ven Bueno, busca el león en el rancho Emerald Bueno, vamos a ir a buscarlo Espero que Sea un perro también A ver, rancho Emerald ¿A dónde va? Registro, resumen A ver, rancho Emerald Creo que está cerca aquí Sí Ahí Vamos Ahí está para el otro lado Ojalá sea otro perro A ver, un león por aquí Busca el león en el rancho Emerald Ok Ok, yo creo que aquí está No, 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 no No, bájate A ver, salta A ver Señores ¿Qué es la rústica, hermanos? Vengan, tenemos una criatura hermosa en aquí ¿Oh, sí? Es tan grande como un león y tan malo como un hielo Se ve como un león para mí Es un perro ¿Un perro? Es un perro A ver Entra la gran arma ¿Dónde está? Está ahí atrás, ¿ah? A ver Próbete Joder No parece un perro Joder Investiga el alboroto Vamos, 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 vamos Apúrate, apúrate, apúrate ¿Qué pasó, ah? ¿Qué pasó? Se fue para allá Se fue para allá Este creo que sí lo voy a tener que disparar No lo mira por ahí Se fue para allá Joder, ¿ah? Encuentra a León Joder Ven, kiti, kiti, kiti ¿Es ese? No, 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 no Cuidado, cuidado, Leóncito No, quédate ahí Joder ¿Y qué tenía que hacer? ¿Quitarme del camino? Joder A ver, los dos Había agarrado Había agarrado solo una pistola Ay, Dios santo Con razón, ¿ah? No quiero ni voltear a verlo Bueno, lo vamos a tener que Coger como trofeo Tremenda zarpa Tremenda zarpa esa Y solo eso puedes quitarle la zarpa No puedes despellejarlo Nunca he visto uno de esos Y espero que no de nuevo Amén A eso Ah, bueno Has conseguido el ingrediente necesario Para crear No sé qué decía ahí A ver Allá no me va a salir Bueno, guárdate la pistola Porque ya Ya pasó, ¿ah? What? Bien, mató al caballo Qué desastre El que hizo este Leóncito, ¿ah? Mató a un caballo A ver, vente para acá Mató a una persona Mató a una A una res O qué sé yo Bueno Súbete Vamos a decirle Que ya no tiene caballo Digo, ya no tiene león Que ese sí era un león ¿Ah? Buah A ver, ¿dónde estás? Aquí Dame a Margaret Y Creo que esto será La misión de hoy ¿Ah? A ver Vente ¿Vale? Otis, retúe Sally, get the cages ready Yes, sir, Mr. Margaret Right away Man-eating lion You didn't think That it might be useful For me to know That this time The animal was actually Real, you moron Steady off I clearly stated That we were looking You haven't clearly stated Anything in all the time I'd known you That could have been And a goose For all I know A goose Well, hardly get them To their feet For the curtain call Bring on the king Of the beasts On the other hand And they feel the roar And they Well, look about As surprised as you do What have you done With him If you don't mind me asking I killed him I killed him He's dead Bloody hell This is Ramo, boy Well, it was him or me Now Pay me Yes, of course, of course I have just the thing And what's a treasure It is You're a lucky man, sir Very lucky man I don't know From the mines of Eldorado As green as the rain forest As clear as the Amazon And as dear as all the gold in the Andes One man's labor is but a trifle Compared to this jewel's true value Wait I shouldn't What would daddy say? Your daddy ain't here And we had a deal Yeah Of course Of course Of course There are His He He's in The great hunting ground In the sky Good day, sir And thank you But we really must be Getting along Yeah, I won't keep you So long Waykok So long, Mr. Morgan Y luego, la próxima vez que me vayas, estaré en la venta, lo prometí. O al menos estaré en la venta. ¡Hola, chica!